Muchas gracias, la verdad que muy contento por la elección que hemos realizado. ¿Te esperabas este resultado? Sí, uno siempre puede imaginarse algunos números, lo que sí estábamos con la tranquilidad de que la campaña que habíamos realizado, casa por casa, caminando toda la ciudad, nos había resultado buena y veíamos del otro lado la respuesta de la comunidad de una manera muy positiva. Bueno, entonces por ahí uno tenía la tranquilidad de haber hecho bien las cosas, pero como siempre se dice, los votos se cuentan aún y bueno, había que esperar en principio la elección del día de hoy para ver dónde estábamos parados, más allá de que todos sabemos que este es un paso importante, pero no es el definitivo, en el cual sin duda que tenemos que seguir trabajando de aquí hasta el 16 de junio para obviamente mantener este caudal de votos que hemos obtenido hoy y obviamente tratar de sumar la mayor cantidad que se pueda en este corto tiempo que no va a quedar de campaña. Claro. El caudal electoral es de 3.849 para tu candidatura. Es así, ese es el número más o menos que estamos ahí terminando sacar los números, pero sí, era 3.849 votos. Bien, Francisco, 2.234. ¿Y el doctor Beltramone, Raúl? Unos 700 y Chirola más o menos. Ah, yo tengo 847. No, no, perdón, sí, 847, 847, sí, correcto. Bien. ¿Considerás, digo, que vos mencionaste, bueno, hay que seguir trabajando para mantener o aumentar el caudal electoral? ¿Qué considerás que va a suceder con los votos del doctor Beltramone? Digo, porque les puede robar a ustedes algo o tal vez ustedes pueden quitarle votos, no así en cuanto al primero y al segundo. Me parece que los números del tercero pueden modificarse. ¿Lo ves igual o no crees que es muy difícil hacer conjeturas? No, no, la verdad que en este momento no tendríamos, o en particular, ver qué es lo que puede pasar con los votos esos y después de modificar o no. Obviamente nosotros estamos con esta tranquilidad de haber trabajado bien. Sin duda, lo que uno quiso dejar en claro en esta campaña para estas elecciones primarias fue la continuidad de este modelo de gestión y yo creo que la comunidad en su totalidad, en su mayoría, en su gran mayoría, ha considerado que esto es el camino por el cual debemos seguir. Entonces yo creo que el apoyo fue más que claro, obviamente tal vez a mil personas, pero fundamentalmente yo creo que a la gestión que está llevando adelante desde diciembre del 2015 es el Intendente Plasensotti que, como uno siempre dice, demuestra continuamente día por día todas las acciones que se llevan adelante y como él siempre dice los hechos están a la vista y bueno, yo creo que este es un hecho también que está a la vista en el cual es importante, no nos tenemos que quedar en eso, tenemos que seguir trabajando, redoblando los esfuerzos para tratar de verdaderamente el 16 de junio, que es la contienda que va a definir quién va a ser el próximo Intendente, que nos encuentre al menos con esta misma cantidad de votos, obviamente con la mayor que podamos conseguir. Tanto Francisco como Raúl, sus respectivos candidatos a concejales obtuvieron mayor cantidad de votos que los candidatos a Intendente. No pasó lo mismo en tu caso, donde vos obtenés algo más de 3.800 votos, 3.849, y el doctor Claudio Geisner estuvo ahí rondando los 3.100, sensiblemente inferior este caudal. ¿A qué crees que se debió todo esto? ¿Que la gente hace un voto personalizado también, más allá de la gestión o de la disciplina partidaria? Sí, sí, seguramente quizá puede ser una lectura, en el cual tal vez al tener esta opción de boleta única, lo que por ahí hace a muchas personas elegir a qué candidato votar en cada una de las categorías, tal vez en alguna condición como se votaba con el sistema anterior, si venía la boleta sábana, tal vez la diferencia de votos no hubiera sido la que está ahora. Pero sin duda que es muy importante también, más allá de que haya sido una cantidad inferior a la que uno sacó, la cantidad de votos que sacó el concejal Geisner, el doctor Geisner, la verdad que es muy importante, y obviamente como dije recién, vamos a trabajar tanto para nuestro lado como para también que Claudio pueda mantener, y por qué no, en este poco tiempo de campaña que nos queda, que es un mes y piquito, podamos también enfilar las armas y tratar de también labrar la mayor cantidad de votos en la categoría de concejales. Entonces, si uno está viendo hoy la diferencia que hay, nos está permitiendo también hasta este momento poder ingresar, en caso de ganar la elección por un porcentaje similar al que estamos ahora, de poder ingresar los concejales también al consejo a partir de diciembre, o sea que eso tampoco hay que dejarlo de lado. Así que yo creo que tenemos que seguir trabajando, lo que eso venimos haciendo desde el primer momento de campaña, y bueno, seguir redoblando todos los esfuerzos como dije anteriormente, y bueno, tratar de que verdaderamente en junio, cuando sea la elección definitiva, nos encuentre en la misma situación en la que estamos hoy.